¿Estás cansado de jugar y que te saque a media partida o que simplemente tu teléfono se lague demasiado a la hora que estés jugando un PvP o cuando tengas un enfrentamiento en Free Fire? Pues déjame decirte que en este video encontrarás la solución a esto, yo te daré algunos tips que estos son de gran ayuda para que así puedas combatir con ese lag que tienes en tu teléfono Por lo tanto vamos a empezar con el video, así que si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas, activas la campanita de notificaciones y si eres muy amable regálame un comentario ya que eso es de gran ayuda Entonces muchachones vamos a empezar con el video Yo sé que es muy molestoso jugar al Free Fire y tener pues este tipo de lag que te saque la partida o simplemente que se caliente demasiado Para que después deje de funcionar y pues no puedas jugar correctamente, la verdad es que me ha pasado y es por esa razón que te traigo este video para que sepas que hacer, que puedes hacer Porque sabemos que por acá puedes usar aplicaciones que te ayuden pues a jugar con un poco de fluidez o incluso que se te quite un poco el lag Pero sabemos que después de esto llega un momento donde juegas y deja de funcionar y es por esa razón que por acá te traigo algunos tips Y entonces vamos a empezar con el primer tip por acá El primer tip que te traigo es de que si tienes redes sociales como Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger, entre otras aplicaciones de redes sociales Entonces lo que te recomiendo por acá es que te pases a las versiones Lite Ya que eso te ayudarán a optimizar tu teléfono y tú te estarás preguntando ¿Pero por qué eso? Pues déjame decirte que estas aplicaciones aparte de que te consuman demasiado almacenamiento en tu teléfono También consumen el rendimiento a la hora de que estés jugando porque esa aplicación está activa Y es por esa razón que a veces cuando estás jugando te llega una notificación y sientes que se te laguea o incluso hasta a veces te saca de la partida Y es por esa razón de que te cambies a las versiones Lite y si ya estás en versiones Lite pues entonces también en especial en Whatsapp Si tienes pues ahí grupos o muchos mensajes que no son importantes para ti Entonces lo que te recomiendo es que vacíes tu chat, que elimines esos archivos que tienes en esa aplicación de Whatsapp Porque lo único que generará esto es simplemente basura Y es por esa razón que se llena tu almacenamiento de tu teléfono y es por esa razón que también se sigue lagueando Pero créeme que cuando hagas esto elimina todos los archivos que tú consideres que no sean, que es innecesario Y verás que por acá tendrás un cambio bastante notorio Pero no solo es eso sino que también si tienes grupos de Whatsapp que son activos Entonces lo que te recomiendo por acá es que silencias y siempre vacíes ese chat Porque es el que, porque esto por estos grupos es que tu teléfono se traba porque te consume demasiada memoria RAM Y aparte te está consumiendo almacenamiento Por lo tanto lo que te recomiendo por acá es de que forces el cierre antes de iniciar una partida Aparte de que silencias el grupo y verás que por acá te ayudará eso Así que este es el primer tip con las redes sociales que debes de tener en cuenta si quieres eliminar el AHA Y el segundo tip que te vengo a recomendar en este video Por lo tanto si es de gran ayuda lo que te estoy diciendo te invito a que te suscribas Actives la campanita de notificaciones, me dejes un like y me dejes también tu comentario Entonces el siguiente tip, el segundo tip es de que por acá formatees tu teléfono Así como le escuchas quizás digas no pero porque voy a formatear si no tengo nada Pues déjame decirte que con el paso del tiempo acá tienes muchas aplicaciones O bueno instala las aplicaciones pero sabemos que por acá también las aplicaciones que instales Generan basura y esa basura se convierte pues en un almacenamiento innecesario Por esa razón que a veces tu dispositivo ves que ya casi está lleno Pero no tienes ninguna aplicación Ves que pues lo que tienes en tu teléfono son mínimos Y dices entonces de donde sale tanto que pues ya se va a llenar mi memoria Si yo no tengo nada y es por esa razón que debes formatear tu teléfono Y créeme que cuando lo formatees esto quedará limpio quedará como nuevo tu teléfono Y cuando hagas eso verás que por acá tendrás mejor optimizado tu teléfono Y podrás jugar sin problema y eso sí cuando instales las aplicaciones Solo instala las aplicaciones necesarias y de preferencia las versiones light Para que no se te trabe el teléfono y como te digo siempre aplicar esta técnica De que si te llegan mensajes que son innecesarios Pues que borres estos mensajes no esos archivos que te envían Pues entonces que lo borres porque eso te estará generando un almacenamiento Que tú no necesitas pero si de igual forma tú me dices sabes que Es que yo no quiero formatear la verdad es que pues no me gusta Simplemente quiero que esté así Entonces pues esta opción o este tip no es para ti Por lo tanto vamos a pasar con otro tip que este sí Es un tip que te ayudará y lo vas a ver lo vas a notar que este tip Te ayudará con el lag para que no salga después Para que no te saque cuando estás en una partida ¿no? Y este tip que te vengo a recomendar por acá Es el de los paquetes que usas al jugar Free Fire Como sabemos en cada actualización o cuando recién instalas el Free Fire Sabemos que por acá te dice que necesitas descargar algunos paquetes Algunos archivos por acá para que pueda funcionar correctamente el juego O pues para que puedas jugar otros mapas y así ¿no? Pero lo que te recomiendo por acá es de que tengas en cuenta lo siguiente Si tienes mucho lag entonces lo que debes de hacer es eliminar el apartado de descargas de los paquetes Donde trae las skins pues donde puedas ver las skins de armas, las mochilas Bueno la skin del otro personaje y todo eso ¿no? Entonces lo que te recomiendo por acá es de que elimines eso Incluso si no te gusta o no usas los otros mapas que tienes descargado en tu dispositivo Pues entonces lo que te recomiendo por acá es eliminar esos mapas que tú consideres que no vas a jugar Porque créeme que aparte de que te estás ahorrando un buen espacio También estás haciendo que este juego no pese en tu dispositivo Y así puedas jugar tranquilamente sin lag Entonces pero si me dices no es que sabes que a mí me gusta jugar con skin y no con la ropa del botsito Pues entonces lo que debes de hacer por acá es solo descargar la skin que tú uses al jugar Pero si después sabes que es que quiero cambiar otra skin o siento que esta skin no me gustó O eres de las personas que a cada rato cambia de skins Pues entonces no te preocupes descargas primero el outfit que vas a usar en una partida Y después si te aburres simplemente eliminas nuevamente esa descarga Y pues te vistes como bueno te vistes con la skin que tú quieras después Y nuevamente vuelves a descargar ese aspecto Y créeme que así vas a seguir cambiando, cambiando y cambiando Pero también a la vez eliminando y borrando esos archivos que se van descargando Y créeme que con este cambio estarás notando que tu dispositivo estará optimizado Y no tendrás ese lag como tienes ahorita Y verás que este truco es uno de los más usados porque así podrás jugar sin ningún problema Y no te va a afectar en tanto porque sabemos que estás descargando las skins que tú quieres ver Solo las skins que tú utilices pues acá no habrá ningún problema Mientras tanto pues este es el método más recomendado que puedes usar Pero de preferencia si quieres que te vaya muy bien, que no tengas ningún problema Entonces intenta estos tres tips que te dije por acá en este video Para que veas que realmente lo que te estoy diciendo sí funciona Porque ya lo he intentado y me ha ayudado mucho a poder combatir con este lag Porque yo sé que es muy feo Pero entonces si necesitas más tips, más trucos Pues déjame saber acá en la caja de comentarios Y si me regalas tu suscripción es de gran ayuda Así que entonces muchachones espero haberlos ayudado Si tienen alguna duda déjenmelo saber acá en la caja de comentarios De igual forma yo les estaré respondiendo Así que espero haberlos ayudado Y yo los estaré esperando en un próximo video Así que no olvides suscribirte